¿Cómo ser el primero en adaptarte a la temporada 5 de Vanguard no es tan difícil como parece? En este vídeo os traigo un método para adaptaros a las notas del parche de una forma totalmente inmediata. Pero es que además, en este vídeo lo que vamos a analizar son todos los metas de esta temporada 4 recargada actuales para que tú, cuando llegue la temporada 5, sencillamente mires lo que han nerfeado y digas Mmm, me han nerfeado la KGM, pues cojo la siguiente. ¡Ey! Muy buenas a todos, yo soy Creston y en este vídeo vamos a traer los mejores fusiles, subfusiles, ametralladoras ligeras, sniper supports y francotiradores del momento. Pero antes de nada habría que ponernos un poquito en situación y saber exactamente qué armas son las que más peligro corren, que son tanto la arma guerra como la KGM-40. En ambos los dos casos su tasa de piqueo va cada vez a más, como estaréis viendo en pantalla, y sinceramente corren bastante peligro. Y aquí os traigo tres de los subfusiles más metas del momento. Lo que vamos a tener en cuenta son dos cosas. Lo primero es que alguno lo vamos a recomendar como sniper support. Y lo segundo es que armas como la H4 aún no se sabe muy bien cómo la van a balancear de nuevo porque han cometido demasiados errores en sus últimos balanceos. También la MP40 la pongo aquí porque yo la veo demasiado olvidada para lo bien que está. Como estáis viendo ahora mismo en pantalla, la arma guerra tiene un muy buen time to kill. La MP40 aún lo tiene mejor en el rango corto. Y después la Type 100 sí que es una bestia de matar, pero es muy difícil de controlar. Y como vamos a hablar de muchas clases de armas, no nos vamos a meter a analizar todas las movilidades y demás, sino un poquito a explicar un poquito de cada clase. Recuerda suscribirte si no lo estás porque solo un 16% de la gente que me ve está suscrita. Y es muy importante para mí seguir creciendo, sobre todo ahora de cara a que se viene Warzone 2. Y ya si eres la hostia puedes activar la campanita o seguirme en el Instagram, arroba Crestongames. El primer arma de la que vamos a hablar es del arma guerra. En el caso de que no se balancee esta arma va a ser la mejor de toda la temporada 5. Sin duda es un arma que tiene muchas setups, a la gente le gusta y hay muchas formas diferentes. Y yo recomiendo mucho llevar el SG98 y la empuñadura de surcos porque están preparadas para tener un primer spray inicial muy brutal. También últimamente he probado todos los subfusiles tanto con la alargada y con la subsónica. Y la verdad es que prefiero llevar la subsónica porque así al final no voy a ser un punto rojo en el mapa. Y respecto al cañón que muchos utilizáis otros cañones, yo recomiendo bastante el 180 corto porque es con la que yo más cómodo estoy. Sin embargo si quieres poner el Botti 315 o algunos que ponen incluso el 550, podríais, sin embargo yo recomiendo mucho el de 180. En cuanto a la MP40 considero que es un arma que ahora mismo está muy infravalorada, no tiene malos time to kiss, no tiene mala movilidad, no tiene mal control, está muy bien. Y yo recomiendo mucho esta configuración en la cual vamos a premiar mucho la velocidad apuntado con el armazón MK6 y la empuñadura de cinta. Y además vamos a estar premiando mucho en general la movilidad. También me gustaría aclarar que para mí es mejor ventaja el perfeccionista que el estabilizador en la MP40. En cuanto a la Type 100 traemos esta setup que concretamente es la que tiene un time to kill brutal. Lo que pasa es que con esta configuración a mí se me hace muy difícil abatir a más de dos oponentes y a veces incluso si mi oponente me está haciendo un good moment muy loco, ni con todo el cargador lo doy abatido. Pero sí que es un arma que si tú le metes un spray inicial al pecho a tu oponente, no hay forma de que éste se zafe. Tiene el mejor time to kill como su fusil y es una locura, pero es muy difícil de controlar. El cargador Russian Short, el cañón de cadencia, el amplificador de retroceso y le vamos a poner la munición subsónica y además le vamos a meter prestigitación para corregir ese problema en el cual no podemos abatir a muchos oponentes. Vamos a ver fusiles de asalto donde en vez de tres os traigo cuatro y el tema es que traigo la KGM40, la XM4, la M13 y la Nikita. La Nikita la traigo porque es un arma que la veo muy infravalorada y además porque la KGM yo creo que le va a caer un balanceo, un nerfeo sí o sí. En cuanto a la Nikita estaréis viendo en los Time to Kills que tiene una locura de Time to Kills y que la verdad es que a partir de los 60 o 70 metros se vuelve incontrolable. Yo es un arma que no la veo concretamente para Caldera, que sí que la veo para los dos mapas cortos Revirs y Fortune Skip y en cuanto a la XM4 y la M13 se comportan muy bien y en el caso de la M13 traigo la M13 pero no porque discrimine a la CUP sino porque si pongo las dos clases ya estaríamos hablando de cinco clases de fusiles. En los fusiles el arma que corre todo el riesgo absoluto ahora mismo es la KGM40 porque es un láser, tiene bastante, bastante buen Time to Kill y es un arma que ha caído en gracia, que se ha puesto de moda en toda la comunidad de Warzone. Últimamente se empieza a ver más esta KGM40 tanto con el armazón MK6 como con la empuñadura de cuero porque al ser tan absolutamente láser, con esto corregimos los pequeños problemas de velocidad de apuntado y de movilidad que tiene el arma. Para mí es indispensable el combo de llevar el silenciador y el cañón largo y además llevar la empuñadura segura. Y llegamos a la XM4 que poco a poco vuelve a ser una de esas armas que van subiendo posiciones y posiciones en el meta a lo largo de la temporada y que poco a poco la gente confía más en ella y es normal porque rinde muy bien. La configuración es la de siempre silenciador, agencia y cañón de fuerza operativa, Sea Landsport 3, empuñadura de operador de campo y el cargador de 60 proyectiles o de 45 si tienen muchísima confianza para ganar un poquito más de velocidad apuntado. Y aquí tenemos a la M13 que como ya os dije podría ir perfectamente la Cooper. Yo traigo la M13 como opción a variar de esa Cooper en el caso de que le caiga cualquier pequeño balanceo, la Cooper que se está piqueando muchísimo y la Cooper que va muy bien. Ambar las dos armas, aunque una sea de Modern Warfare y la otra sea de Vanguard, son muy pero que muy parecidas, muy pero que muy parejas y en este caso vamos a llevar el silenciador monolítico, el cañón Tempus de tirador, la empuñadura de comando y el cargador de 60 balas. En cuanto a la mira a la que tú quieras yo te recomiendo mucho si eres de consola la holográfica o la APX5 con el punto azul puesto que vas a tener un mejor FOV y también un mejor retroceso visual. Y como último fusil que os traigo es la Nikita porque yo considero que es un arma totalmente infravalorada, es un arma que se controla bastante bien. También quería llegar a este punto en el cual aclarar el tema del bipode porque muchos ahora con los fusiles me estaréis diciendo ¿Por qué no estás poniendo el bipode? El bipode no es que esté bugueado ni glitcheado ni nada por el estilo, siempre se comportó así. El bipode es un accesorio que solo en la condición de que tú estés agachado o tumbado va a aplicar su control. Con lo cual si tú coges y le pones un bipode a tu arma y disparas de pie pues vas a tener muchísimo menos control del que tienes habitualmente con otras configuraciones. Si vas a jugar de una forma más estática o estás dispuesto a jugar de una forma más estática sí que puedes llevar el bipode. Si no hay que llevar las setups de siempre. Podemos llevar el tope de mano y la empuñadura de polímero y después llevar el accesorio MX, el cañón en press notch y la culata en press notch. Pero como os digo, lo del bipode es algo que yo recomendaría bastante en caldera y sobre todo si vas a jugar de una forma algo más estática, algo más táctica, pues te va a ir. Y vamos a las ametralladoras ligeras donde nos trae una de Vanguard, una de Cold War y una de Modern Warfare. Esto se debe a que básicamente todas las ligeras se están comportando de una forma similar. Todas las tier, en plan una Bruen también estaría por aquí bien. Pero vamos a ver sus Tentu Kills. Los Tentu Kills de las ligeras de ambas las tres, en este caso PKM UGM y MG82, superan al de los fusiles de asalto en general. Lo que pasa es que las ligeras tienen una velocidad apuntada algo más lenta y tienen una movilidad general más pesada. Yo os recomiendo mucho que le deis la prueba, sobre todo en el caso de la PKM porque tiene una velocidad apuntada bastante, bastante rápida. Esta sería la configuración de la UGM que solo difiere de la configuración del pase de batalla en llevar el acople de guerrillero en ángulo, la empuñadura sombreada, la culata Romual Tática YR y la munición alargada junto con la ventaja de vigilancia. Ya os digo que para mí la UGM es un láser, muchos me ha dispuesto que en consola no están así. No sé cuál es la diferencia real, pero yo sigo insistiéndoos en que probéis y en que testéis y en que os acomodéis a esta arma porque está reventando. La MG82 es la configuración, digamos, de siempre y yo os la recomiendo muchísimo. La complicación de la MG82 es que tiene un retroceso vertical muy pronunciado y hay que adaptarse a él. Y en cuanto a la configuración de la PKM, vamos a llevar el monolítico, el cañón largo, el láser táctico y la mira por 3 VLK acompañada de la empuñadura rápida. Nada de hacer cambios en munición ni nada de hacer cambios en la culata trasera, puesto que esta setup tiene una muy buena velocidad de apuntado y sobre todo un muy buen control. Y llegamos a los sniper support. Tres de las mejores opciones serían la Vols, la Marco y la S44, que como veis tienen unos time to kill muy parejos. Pero si os fijáis, al final el time to kill tanto de Vols como de S44 le llega a competir a los subfusiles y llegan a ser mejores sniper support. Lo único, esa diferencia en cuanto a movilidad y velocidades de apuntado, que un subfusil siempre va a ser más rápido. La clase que yo recomiendo de sniper support de la Vols es esta, en la cual vamos a llevar incluso un silenciador, silenciador Mercury, el cañón Krausnik 428, el reflector Slate, la culata Krausnik, el armazón MK6, cargador de 45 munición alargada, empuñadura de cuero, ventaja rápido y ventaja 2 disponible para tener mayor velocidad de apuntado y poder competir un poquito. En cuanto a la clase de la Marco como sniper support, yo no sabía muy bien cual traeros y os traigo esta, amplificador de retroceso, el cañón perfecto, la culata Botic, el acople SG98 empuñadura de cuero, ventaja 1 iniciativa, ventaja 2 rapidez. Puesto que sí que se puede conseguir una Marco que sea algo más precisa, a una distancia más larga, pero yo creo que la Marco es muy buena en el sniper support, al igual que por ejemplo un arma guerra, solo que con snipers más agresivos. Y también os traigo como sniper support la S44, que estaréis viendo aquí con la 2.5. La 2.5 la traigo aquí para aquellos jugadores que les gusta jugar siempre con mira, llevar sniper en caldera. No es ninguna mala opción llevar la S44, puesto que tiene unas muy buenas movilidades y aunque estés apuntando con una 2.5 bastante cerca, vas a ser bastante, bastante preciso. En cuanto a Time to Kill, ya habéis visto que es una locura y llevaríamos el armazón MK6 con la empuñadura de polímero en el combo de empuñaduras. La verdad es que como sniper support me parece una gran opción, aunque yo como últimamente estoy jugando siempre en el mapa pequeño, la llevaría con el reflector Slade. Y en cuanto a los snipers, para ser totalmente honesto con todos vosotros, solo he jugado un poquito el 3 líneas, el card de Modern Warfare y el card de Vanguard, a lo largo de toda esta temporada. Pero veo que son de lo más piqueado y os traigo su recomendación, al igual que os traigo la recomendación del ZRG, que para caldera me sigue pareciendo la mejor opción. Tengo una duda en cuanto al 3 líneas, de si llevar un cargador más pequeño, para ganar ese poquito de agilidad que ganarías con él. Pero es que llevar 20 balas y olvidarte de absolutamente todo y lo rápido que en general es este 3 líneas, me parece brutal. Todos los que estéis jugando día tras día, decidme en la caja de comentarios cómo jugáis este fusil 3 líneas. En cuanto al card de Vanguard, sí que os traigo una setup que a mí me gusta más, que es una setup muy agresiva, que la llevamos sin culata, con cargador de 5, la empuñadura de SML, la empuñadura de tela para apuntar muy rápido, silenciador de explorador por lo mismo, para que sea ágil, y el cañón V de DR. La verdad es que me parece tal vez el sniper con el que más cómodo me sentiría jugando día tras día. Me parece una opción muy pero que muy buena y en la temporada 5 supongo que no les caerá ningún balanceo negativo y serán lo mismo de viables que ahora. Y ahora vamos a ir con el ZRG, que me parece un arma que es una locura, pero quiero recordarte que todos los días, a partir de las 9 de la noche, estoy en directo en twitch.tv barra creston games y que tengo un grupo de Telegram abierto que te dejo el enlace en el comentario fijado que pones barra y el arma y te dice el arma y que vamos a ser ya casi mil miembros y que además ahí puedes quedar para jugar partidas o para unas privadas o lo que sea. Como os decía, el ZRG me parece la mejor clase para caldera, también me parece que se puede jugar en mapas pequeños, lo que pasa es que hay que saber jugar mucho con una mira con un tanto zoom, pero la clase sería la de siempre silenciador cubierto, el cañón de reconocimiento, la mira laser swat de 5 milivatios, vendaje de serpiente y el cargador de 5 proyectiles. Como os digo, este vídeo está inspirado, única y exclusivamente en que tengáis muy claras las 3 o 4 mejores armas de cada uno de los tipos de modo de juego, para que cuando llegue el balanceo de armas, tú tan pronto veas en las notas del parche o en el vídeo en el cual yo te explico las notas del parche, la KGM, la arma guerra, nerfeadas y por ejemplo una UGM, pues sepas otras opciones que van a estar muy pero que muy bien. Muchísimas gracias, déjate un buen like si te ha gustado un poquito el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.